Magallanes, el lugar donde naciste o decidiste vivir, es también una de las zonas más ricas y hermosas en cuanto a paisajes y biodiversidad del planeta. Pero eso está cambiando, y más rápido de lo que crees. Es muy probable que lo que vieron tus abuelos no sea lo que estás viendo tú, ni lo que vayan a ver tus nietos. Seguramente estarás pensando en el calentamiento global, la contaminación y muchos problemas más. Pero este es uno aún más cercano a ti, y que además está progresivamente cambiando todo lo que te rodea. Hace ya varios años, el hombre ha venido actuando sin sospechar sus consecuencias, afectando ecosistemas de estepa, turbera, bosque, ríos y ambientes costeros, entre otros. Cada uno de estos es fundamental para la vida que acoge, y la desaparición de cualquiera de estos impacta toda la vida. Sí, incluyéndonos. Veámoslo desde un punto de vista más simple y claro. Si sacáramos toda la vegetación de un lugar para construir o explotar algo, no solo estaríamos eliminando los pastos, árboles y arbustos. Dejaríamos también al guanaco sin alimento. Menos pasto significa menos guanacos, y eso a la vez, menos presas para el puma. Pero por otro lado, también perderíamos flores, y con ello, a los picaflores que se alimentan de ellas. Esta cadena es solo un ejemplo, pero como podemos apreciar, todo está relacionado. El hombre ha producido innumerables cambios que han alterado el planeta. Junto con la llegada de los colonizadores europeos, nuestro continente recibió una serie de visitas inesperadas, que hasta el día de hoy nos complican la vida. Es así como ratones, liebres y conejos que llegaron con ellos, siguen siendo motivo de preocupación para la población. Estas especies que no han evolucionado con el ecosistema original, son conocidas como especies exóticas. ¿Cuándo una especie exótica se transforma en una especie invasora? Cuando tiene gran cantidad de crías. Cuando no tiene depredadores. Cuando el ecosistema le es favorable. Existen algunas especies con mayor potencial invasor, como por ejemplo, las ratas, las aves como la paloma doméstica y el faizán. Pero también la rana africana, el jabalí, el ciervo rojo, entre muchos otros. En Chile, tenemos mucho que decir en este aspecto. Por ejemplo, las cabras de la isla de Juan Fernández corresponden a una raza doméstica que fue introducida en la isla en el siglo XV para alimentar a los navegantes. Hoy en día son un problema. Se están comiendo toda la vegetación de la isla. Lamentablemente, podríamos agregar varios ejemplos más a esta lista. Con el paso del tiempo, nos hemos acostumbrado a ver algunos de estos personajes, los que ya forman parte habitual de nuestros paisajes. Eso no significa que se hayan acabado los conflictos que tienen con nuestra fauna, pues siguen compitiendo por espacio y alimento. Un caso simbólico es el del gorrión que llegó a Chile a comienzos de 1900. Y hoy en día, es una de las aves más comunes de nuestro país, desplazando de su hábitat al chincol. Pero, ¿qué pasa en Magallanes? La verdad es que tenemos problemas serios con algunas especies invasoras. Partamos por el más conocido de todos, el castor. Este roedor no posee enemigos naturales en nuestra región. No tiene depredadores, por lo que tiene el campo libre para invadir toda la zona. ¿Por qué este animal puede ser un problema acá si no lo ha sido en su lugar de origen? Pues bien, en Canadá, lugar desde donde llegaron estos animales, pueden ser presas de lobos, pumas y osos. Pero además la evolución se ha encargado de restablecer los equilibrios naturales. ¿Sabías que los álamos canadienses han logrado sobrevivir a los castores, coevolucionando, hasta el punto que no mueren al ser mordisqueados? Estos árboles regeneran fácilmente estacas y además no se ven afectados por las inundaciones y represas. En cambio, en nuestro país, las lengas no han evolucionado con el castor, no regeneran una vez que han sido cortadas y requieren de tierras con buen drenaje, lo que significa que al ser inundadas mueren, desapareciendo en muy poco tiempo un bosque que le tomó siglos en crecer. Pero no solo se ven afectados los árboles que están en las cercanías, sino que también los que comparten las napas subterráneas. Es decir, que además se comprometen terrenos más alejados de uso agropecuario que también podrían verse inundados. ¿Sería todo? No. De hecho, Magallanes es la región del país con mayor número de especies invasoras. Entre ellas, los vertebrados de mayor impacto después del castor son el bisón y la rata almizclera. Estas especies tienen una relación particular. ¿Qué relación te preguntarás? Pues bien, la rata almizclera requiere construir sus madrigueras en cuevas ubicadas en las orillas de las zonas inundadas, como lo es un dique de castor. Y el bisón se come las crías de la rata almizclera. Pero hay más. El bisón tiene una dieta bastante más extensa, pudiendo incluir especies nativas como peces, roedores, caiquenes y un montón de otras aves que no tienen defensa ante tan brillante depredador. Hay quienes dirán que antes el huillín, el chungungo, el huroncito y el quique, especies nativas, solían hacer lo mismo. Y esto es correcto. Pero todas estas especies cohabitaban en un perfecto equilibrio, por lo que ellos de igual forma se ven afectados por este intruso. Si sumamos a esta lista otras especies, como la paloma, nos daremos cuenta que no se trata de un tema menor y que debemos ser extremadamente cuidadosos con muchos animales de criadero, como el jabalí y el ciervo, que ya están colonizando la zona sur de Chile. Sin ir más lejos, solo piensa en las mascotas que se le podrían escapar a tu vecino. No se ve bien la cosa, ¿no? Pero bueno, tranquilo, hay caminos que seguir y para ello necesitamos de tu ayuda. La prevención, la erradicación y el control son las formas para lidiar con las especies invasoras. La caza y el trampeo son las técnicas que mayores resultados han dado y aunque suene duro, son la vía más efectiva para erradicar las especies invasoras. De otra manera, solo estaremos dilatando el problema y permitiendo que muchas de ellas sigan avanzando por todo nuestro territorio. Eso sí, siempre debes tener en cuenta que la fauna nativa también corre el riesgo de ser confundida con las especies invasoras, por lo que es imprescindible que las sepas diferenciar antes de actuar. Para eso, el Servicio Agrícola y Ganadero posee información referente a cada especie y además tiene toda la disposición para terminar con estas amenazas a nuestro patrimonio, para que Magallanes vuelva a estar en armonía con su ambiente. ¡Gracias!